Y por último, presidente, quisiera preguntarle una frase que pudiera dar, que saliera de su sentir profundamente respecto al ver este avión en este momento, entiendo yo que usted nunca se ha subido. Ostentación. ¿No se va a subir? No. Ok. Gracias, presidente. Ustedes sí, digo porque es su trabajo, para mostrarlo al pueblo. Gracias.